Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Luego de cuatro días en los que no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, las autoridades reportaron la muerte de un hombre de 50 años de edad que no resistió el virus este miércoles 22 de septiembre. Cuatro son los nuevos casos registrados en tres mujeres y un hombre y dos personas más lograron recuperarse. En total son 77 los casos activos en la ciudad, de ellos nueve permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 21 están hospitalizados, 47 se recuperan en sus casas y 828 son las muertes reportadas a la fecha. Vacunarse y seguir cumpliendo las medidas de autocuidado son claves para prevenir la enfermedad grave por COVID-19. La ciudad en Barranca Bermeja.